...interés relacionada con el foro público o sobre las discusiones que hemos tenido previamente. Les recordamos que en sala cuentan con dos micrófonos ubicados en el pasillo y para los que están conectados de forma remota, el botón Q&A o el botón de levantar la mano en la parte inferior. Nada, pedimos respetar los tiempos. Aquí no vamos a pedir tiempos. En realidad tenemos 30 minutos aquí para open mic. Así es que, nada, contamos con traducción nuevamente. Hablen pausado. Y nada, tenemos ahí a Jordi adelante del micrófono. ¿Es algo que ya he comentado con los moderadores el lunes? Yo he comentado también con varias personas de la comunidad. Existe la posibilidad, según el PDP, de pedir la creación de un grupo de trabajo. Hay una experiencia previa que hemos tenido en APNIC. El staff nos dijo que había bastantes puntos del manual de políticas que chirreaban, digamos, que molestaban o que no estaban claros o duplicados, etc. Previamente a eso yo hice una revisión completa del manual de políticas de APNIC, pero me dijeron mejor en un grupo de trabajo y lo que propongo es hacer aquí lo mismo. Yo hice hace dos años la revisión. Tengo el 80% hecho, pero creo que ha habido muchos cambios, con lo cual habría que revisar de nuevo. No sé si decir nombres, yo creo que no hace falta, pero ya he contado más de cinco personas y en cualquier caso creo que oficialmente, más que en el foro, si no mal recuerdo el PDP, hay que pedir en la lista. Entonces, pues bueno, entiendo que los moderadores no tendrán ningún problema si hay más de cinco personas para hacer esa revisión, crear un grupo de trabajo. En realidad lo que se pide es la creación de un grupo de trabajo para esa revisión. Gracias. Gracias, Jordi, por la propuesta. Vamos a estar analizando y en base a lo que indica el PDP, continuaremos con tu propuesta. ¿Algún otro comentario o duda respecto al PDP en general, el manual de políticas? Este es el momento. ¿Vía Zoom tenemos algo, Franco? Nada. Adelante, por favor. Ah, pensé que iba a hablar. ¿Fernando? Adelante, Tomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tomás Lynch, ex-moderador. Gracias, Marcela, por estar ahí. Sergio, por supuesto. Un excelente trabajo. Gracias, Tomás. Adelante, Fernando. Un asunto que yo quería abordar aquí sobre... El proceso del PDP y algo que quizás se está perdiendo en algunos momentos y tenemos que prestar atención a ello e invitarlos a todos a que presten atención a eso cuando vamos a discutir políticas. Es el tema del consenso aproximado, el consenso grueso, vamos a decir así. Cuando discutimos una propuesta, analizamos sus méritos, el tema es quién está en contra, señala cuáles son los problemas que esa propuesta puede generar y cómo se va a corregir. Y quién presenta la propuesta responderá y resolverá el problema de manera muy sencilla. Esa es la lógica del consenso aproximado. Entonces, cuando se presenta una razón para ser contraria a una propuesta que no está muy vinculada a la propuesta o no está para nada vinculada, eso no puede considerarse una objeción no resuelta. Es importante enfocarse en la propuesta, en su mérito y argumentar con fundamentos técnicos, legales, administrativos, lo que sea, cuál es el tipo de problema que la posible ratificación de esa propuesta podría causar. Quería invitarlos a que presten atención en eso, a enfocarse en lo que señala la propuesta. Y si están contra la propuesta, señalar los problemas que van a existir, sino con otros problemas filosóficos que no van a tener ninguna relación con la propuesta. Porque el tema es resolver los problemas. La obligación del autor, de los autores, es resolver el problema. Y si el problema no está relacionado a la propuesta, no hay nada que resolver. Muchas gracias. Hola, Douglas. Yo quisiera, acabo de rebatir exactamente lo que le acabo de decir. No es porque una oposición a determinada propuesta no se hace con fundamentos técnicos. No es por ello que no es una verdadera oposición. Hay situaciones en que oponerse a una propuesta es basado en otros temas, en un párrafo, no un párrafo ni un aspecto legal, pero sí que la representación que esa persona tiene en la comunidad en determinados contextos. Yo puedo no estar de acuerdo con su opinión y nada más. Y que yo no estoy de acuerdo creer que la opinión de Carlos o de Frediani o de Hatzmutz estoy en desacuerdo y manifiesto por qué estoy en desacuerdo con aspectos hasta filosóficos, como se dijo hoy. Es algo que tiene que considerarse. El consenso en lo que hizo eso es liberal en aceptar lo que los demás hablan y conservador en los cambios. Es eso lo que alguien dijo ayer o hoy, no me acuerdo exactamente. Entonces, sí, yo decir que no estoy a gusto con el cambio, esto genera un disenso. Entonces estoy en desacuerdo. Es que es así, no estar de acuerdo con algo. Tienes ese derecho cuando estás votando. Cuando votas, como no es una votación, como es una búsqueda de consenso, es necesario identificar la contrariedad, señalar cuál es el problema a resolver por quien presentó la propuesta. Cuando hay derecho a voto en una asamblea, en un consejo, no es necesario justificar el voto. Se vota y listo. Hay delegación para eso. Cuando estamos en un sistema de consenso, sí es necesario que se justifiquen los apoyos. Y siempre decimos aquí que no es correcto estar en contra de una propuesta solo porque no me gusta. Eso no se debería considerar en la discusión, porque es necesario justificarlo. Me vas a disculpar, pero yo presento mi argumento. Tú no estás de acuerdo, pero yo te... Yo hablo, vamos a hablar del elefante de colores aquí en la sala. Yo te dije que hablar sobre el alquiler de IPEA, ajustar la política, va a generar un dolor para los próximos foros de política. Tú no estás de acuerdo, pero es mi opinión y no hay nada más. O sea, puedes no estar de acuerdo con mi argumentación, pero esta existe. Y el hecho es que existiendo esta argumentación no hay consenso. Y si no hay consenso, es disenso y por lo tanto no avanza. Si vale en una dirección, vale en la otra también. Igual convenimos que el consenso... Mezma Zingache, concuerda que el consenso... ...que se basa en una discusión amplia y que no tenga objeciones técnicas irrefutables. También hay una RFC que habla al respecto y tratamos de guiarnos en base a eso. Si de repente hay alguna discrepancia, por supuesto, no todo el mundo va a estar a favor de la otra persona. Cada persona puede tener un punto de vista diferente de eso. Entendemos que es un proceso bastante difícil, por sobre todo para nosotros. Por eso es importante la participación de todos ustedes. Así es que... Si de repente quieren seguir la discusión o hay algún comentario más... Adelante, Wesley. Personal sobre a veces cómo se conducen los temas y los asuntos, principalmente en la lista de discusión. Tuvimos ahí inicialmente, antes del foro, la ponencia de Carmen Dennis, hablando sobre los tonos, cómo se habla en la lista de políticas, en el foro público de políticas. Y yo, en mi punto de vista personal, sé y estoy seguro de que hay distintas maneras de conducir un determinado asunto. Pero tan seguro que estoy de esto, estoy tan bien que no todas son las mejores. A veces, de diez maneras, una o dos son las mejores maneras. Entonces, bajo mi punto de vista, a veces usar palabras un poco más duras, un poco más groseras, hace nosotros como aquel vecino inconveniente. Sabemos que a veces podemos tener en nuestra vecindad algunos vecinos que no son tan agradables, que hacen fiestas hasta altas horas de la madrugada o que son incómodos. Y a nosotros, en nuestra comunidad física, no nos gusta tener vecinos así. Entonces, tal cual no nos gusta tener vecinos así en nuestra comunidad física, yo creo que tampoco queremos ser vecinos así en nuestra comunidad de LACNIC. Yo creo y estoy seguro de que en nuestra comunidad tenemos mentes brillantes. Pero de nada vale una mente brillante que no sabe argumentar determinados temas, a veces quizás hasta mismo sin apuntar a la otra persona. O sea, si es un debate, que sea un debate sano y de ideas, sin ataques personales. La última discusión incluso yo intenté unas tres veces entrar y yo sentí que no voy a agregar nada. O sea, a lo mejor yo voy a entrar y me van a atacar a mí, entonces no voy a entrar. Y yo creo que así como yo, otras personas también pueden pensar lo mismo. Entonces, yo dejo este puntito de reflexión y también un punto adicional que ya me estaba olvidando. Los moderadores que están allí están donando de su tiempo, a veces del tiempo de estar con la familia o de estar haciendo algo que les gusta hacer, de estar disfrutando con cualquier cosa para estar desarrollando o haciendo un rol muy importante para nuestra comunidad. Entonces, el mínimo que los moderadores que están al otro lado necesitan de nosotros es el respeto al trabajo que ellos ejecutan. Entonces, es de muy buen tono que nosotros mantengamos una conversación sana, una discusión sana para que la comunidad como un todo pueda, sí, evolucionar. Porque si seguimos así, nadie más va a querer ser moderador. ¿Quién es el que le gusta tomar pateadas todo el tiempo? Yo estoy seguro que nadie. Entonces, si queremos tener una comunidad que pueda seguir evolucionando y ser una comunidad ejemplar para las demás comunidades y también para los miembros, tenemos que hacer nuestra parte como ciudadanos de dicha comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Guajelay. Invitamos si alguien más quiere hacer una pregunta en el micrófono o algún comentario. Sí, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Damaiz. El problema que yo tengo en mi empresa, y quizás otros tengan también, es un poco de comunicación asimétrica. La lista de discusión por correo electrónico, eso sucede. Yo sugiero, esa es una idea, si pudiera haber reuniones en línea sobre esos temas para la discusión. Si fuera algo mensual o trimestral. Creo que sería fantástico para evitar este tipo de cosas, cosas que vivo en el día a día. Creo que también se vive en las listas de discusión. Gracias por tu aporte. Tengo entendido que el PDP indica que la lista tiene que ser discutida, o sea, las propuestas tienen que ser discutidas en la lista y luego presentadas en el foro. Ahí tenemos un ejemplo, perdona, ¿cuál dijiste tu nombre? John. Tiene una idea y justamente para eso tal proceso de desarrollo de políticas. Entonces, John, si es que de repente te animas a presentar una propuesta y presentar esto que sea una forma diferente de comunicar o discutir una propuesta, eres bienvenido. Si de repente, inclusive hay algunas personas de la comunidad que estarían dispuestas, que están dispuestas a ayudar, si es que nunca lo hiciste. Es un proceso bastante simple realmente, pero algunas veces se necesita un pequeño empujón. Creo que en la comunidad hay varias personas que estarían dispuestas a darte una mano. Si es que de repente quieres presentar una propuesta, que agregue una forma más para discutir sobre las propuestas que están en discusión. Así que gracias por tu aporte. Bueno, si no hay más comentarios, en este momento damos por finalizado el foro público de políticas LACNIC 40. Agradecemos a los autores, al staff de LACNIC y a los que participaron tanto en la lista como en las preguntas y respuestas en línea. Nos seguimos leyendo en la lista de correos en donde vamos a continuar la discusión de los temas pendientes. Muchas gracias a todos.